Mi nuevo trabajo ha venido como caído del cielo. Llevaba meses buscando y justo ahora que se me acababa el paro, he conseguido un puesto excelente. Como caído del cielo significa en el momento oportuno, cuando más lo necesitaba. Indica que hemos recibido algo de forma inesperada, como si fuese un milagro, y que nos va a ayudar mucho en una situación desesperada. Si algo cae del cielo es como si lo enviara Dios, es un regalo que recibimos y que nos salva. Otra de mis favoritas es ser un cielo, que significa ser un encanto, ser buena persona. Por ejemplo, eres un cielo, siempre estás ayudando a todos los que lo necesitan. Cielos, me tengo que ir que llego tarde.